Ya sabéis que nos gustan los animales en este programa. Hoy vais a ver unos cuantos, pero nada de perros, gatos, pájaros, vamos, nada de las mascotas clásicas, las mascotas al uso, porque ahora lo que está de moda es eso que estáis viendo, que no sé exactamente qué es, porque es imagen en directo, pero lo que está de moda, quería decir, pues son las tarántulas, las iguanas, los escarabajos africanos. Y rodeada de todos estos reptiles está hoy la intrépida Nerea, Garostegui, Arrachaldeón, no sé qué es eso que tenéis entre manos, y nunca mejor dicho. Arrachaldeón, eso es una rana, bueno, que es un color chocolate, yo le he meo la rana de chocolate, te dan ganas como de comerla, es como la de Harry Potter o así, pero bueno, es uno de los tantos animales que tenemos aquí, como por ejemplo también este gecko, fíjate qué bonito, qué color que tiene. Bueno, pues estos son muchos de los animales exóticos que se han puesto de moda, que ya se pueden tener como mascotas en nuestro domicilio, y esta tarde vamos a conocer a muchos de ellos, cuánto cuestan, cómo hay que cuidarlos. Nos echamos a la calle, ay, que se me quiere ir, que se me quiere ir, gane. Bueno, Nerea, yo he visto rápido que te has hecho tú con ese gecko, pero yo te voy a proponer un reto, y es el siguiente, yo no sé si a casa te llevarías alguno de estos animales exóticos, pero no sé si a lo largo del programa estás preparada, te atreverías a, bueno, pues a tocar algo un poco más llamativo que ese gecko, alguna otra cosita que haya por ahí. A ver, hay una cosa que hay aquí que es que no me gusta nada, a ver si la podemos ver bien con la cámara, es que encima lo has mencionado al principio que es un escarabajo, yo de verdad, es que no podría entender a las personas que se llevarían un escarabajo, también me recuerda un poquito como a la cucaracha o así, yo creo que es el, de los que estoy viendo aquí de los animales, el que no me gusta y creo que no me atrevería, yo el gecko si quieres lo tengo, vamos, todo el programa en la mano, pero lo del escarabajo, es que me da como mucho repeluz, como que se te meta por la ropa o así, ¿sabes? Me dan como escalofríos, solo de pensarlo, Anne, no sé, yo creo que para ti, para ti, no, para mí ya te digo yo que no, en cualquier caso, yo ahí lo dejo, tú dale una vuelta, tenemos un programa larguito hoy, así que si te atreves, lo vamos a ver en directo, nos echamos a la calle enseguida. Me lo voy a pensar, pero no creo, veremos, veremos, no cierres la puerta, no cierres la puerta todavía, no, eso no es un escarabajo africano, Nerea. He dicho, a ver si cuela, ay, que se me ha ido, a ver, espera, vamos a coger a la ranita, pobrecilla, fíjate que me ha atrevido con esta ranita, que es muy particular, es, qué chula, pero yo con el escarabajo, a ver, vente, vente para acá, ay, es que míralo, es que, es que por favor, ay, es que a mí eso me da mucho, mucho asquito, pero eso pica o algo, o no sé, no lo ves, es que es, ay, este escarabajo, qué tipo de escarabajo es, bueno, este es un escarabajo del desierto, si es africano, porque sobre todo es de la zona de Egipto, y es un escarabajo, o de las arenas, es de estos que dan suerte de Egipto, o sea, ah, mira, si dan suerte de esto, sí, bueno, eso decían los egipcios, uff, no, 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 es que ni con esa, ni diciéndome que voy a ganar todo lo del mundo, por coger, no, 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 es muy bueno, muy manso, come comida de perro, cualquier cosa que le des, y, a mí es, Ana, tiene pinta de que va a picar, ¿comida de perro? no, no me atrevo, yo, la ranita, sí, comida de perro, come comida de perro, comida de gato, cualquier tipo de pienso, come, bueno, en el desierto, no pueden despreciar nada, ya, ya, bueno, seguimos a Ana, es un animal que come de todo, Ana, no es mi amigo, no, seguimos con esta ventana abierta, ¿será capaz Nerea Darostey de coger en sus manos, ese escarabajo del desierto? eso que estoy viendo ahí, no tiene nada que ver con, con lo que, con el reto que tú y yo tenemos ahí, entre manos, yo estoy intentando un poco como amañar esto, porque te voy a enseñar animalitos adorables, y a ver si así, pues me perdonas un poquito, por ejemplo, pues mira este conejito tan mono, o, si te has dado cuenta de que, tengo en el hombro otro animal, exótico también, bastante conocido, no te había visto, una ratita, es campanilla, a ver que se me va a ir, pero me han dicho que, que le podemos ver comer en directo y todo, fíjate, le vamos a coger un gusanito, a ver, ¿de dónde está campanilla? Aquí, le ha gustado tu pelo, en realidad. ¿Campanilla? A ver, aquí, mira campanilla, toma cariño, ¿me hay tía Artu? ¡Oh, sondo! Mira cómo come campanilla, y esta es una de las tantas mascotas, que se pueden conseguir, que ahora, claro, están de moda, fuera del perro, del gato, te voy a enseñar, Ana, una cosita más, que yo creo que, ningún espectador, ha visto hasta ahora, yo creo que Ana, tú tampoco, conejos de cinco días, solo tienen cinco días, y están fijados, ahí, que son muy chiquitines, muy chiquitines, con su amacho, que está en la parte de atrás, es una maravilla, poder ver, estos animalitos, y Ana, yo creo que una pregunta, que se puede hacer cualquier persona, entre ellos, por supuesto, que tú será, oye, y el cuidado de estos animales, ¿cómo es? ¿no? ¿Qué tipo de cuidados hay que tener? Bueno, pues hoy, hemos estado también, con un veterinario, que nos ha estado contando, cómo hay que cuidar estos animales, oye, y hemos pasado, consulta, ¿sí? Espera, 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 que vas muy rápido, es muy rápida, ahora vamos a escuchar, al veterinario especialista, en animales exóticos, pero, tú ahora has querido, darme ahí, gato por liebre, y nunca mejor dicho, están muy bien los conejitos, están muy bien campanilla, tenemos algo pendiente, oye, a ver, yo creo que coger una rata, ya convalida, ¿no? ¿de verdad tengo que comer un escarabajo? Escarabajo del desierto, y que además da buena suerte, yo, si estuviera allí, lo haría, no te digo más. ¿tú lo harías, Ani? Sí. No. A mí lo de la suerte me ha cambiado. Que no, es que, Ani, o sea, has visto cómo es, es que se mueve como una cucaracha, yo es que esos animales, no, o sea, una rata, de verdad, me estás poniendo, bueno, no lo sé, no lo sé, dale una vuelta, vamos a escuchar a ese veterinario que es especialista en este tipo de animales exóticos de los que estamos hablando hoy, y después estoy contigo. Este es un gecko leopardo, con diferentes fases, que son bastante amigables, les gusta estar en nuestra presencia, les gusta que les toquemos, nos fijamos siempre en el estado de salud, es que no tenga piel colgando, y ese tipo de cosas, está muy activo, y lo que vigilamos es, pues que las manitas, que son súper chiquitinas, que no tenga retención de piel, y luego lo que les vamos a vigilar, es que la boca esté limpia, y luego le vigilamos que la tripita, pues esté bien, y que esté normal. ¿Es habitual que la gente tenga un gecko en su casa? Es otro tipo de forma de tener, son fáciles, claramente pues para tener un eco, tenemos que recrear sus condiciones ambientales, para que estés a notar como está en este caso. ¿La revisión de un gecko, cada cuánto es? Siempre, todos los animales, mínimo dos veces al año. ¡Oh, qué suave! Creo que está disfrutando. Sí, le gusta, sí. Hombre, ya está la chicle de vuelta. ¿Qué tal está la chicle? Muy bien. Bueno, pues la chicle, de hace ya tiempo, le hemos operado, para tratar de quitarle la infección, y le estamos en controles, para que no vuelva a aparecer esta infección que tenía, y va a decir que ha desaparecido totalmente. Es otra forma que nos dice el estado de salud, es que tenga un pelo tan bonito, y sedoso como tiene. Este es el animal que más viene, que habitualmente más personas tienen. Efectivamente, ese es el más fácil de mantener, el más de cuidar. Si tiene una buena alimentación, y le podemos cuidar bien, ahora muchos conejitos perfectamente pueden llegar a vivir entre 10 y 12 añitos. Bueno, vamos a pesar a Lunita, lo primero que hacemos siempre en una revisión completa es pesarla, sujetamos un poquito para poderle ver los morritos, controlamos a ver que todos sus genitales están bien, como tiene las manitas, como tiene las uñas, y le vamos a ocultar, pues igual que haríamos con otro, un animal, un perrito o un gato, y ya está. Y así estaría. En este caso, pues no viene con ninguna enfermedad en concreto, sino simplemente es para ver que su estado de salud es el óptimo. ¿Hay mucha gente que viene con ratas? Ahí, cada día tenemos más, está poniendo más de moda. Sí, mira, ya se ha relajado bastante más contigo, que... ¿Eh? Ay, qué bueno. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es, le vamos a tener el pico muy largo, entonces lo que vamos a hacer es, se lo vamos a limar un poquito para que pueda comer mejor. ¿Vale? O sea, como quien lima las uñas, limamos el pico. utilizamos pues un aparato con limado, con una piedra, y ahí no le hacemos daño, porque es como si fuera una uña. Estos son dos uñas, la arriba que se llama la rinoteca, y abajo la ganoteca. Así ya está listo nuestro loro. Ya está chato preparado. ¿Cuánto dinero se necesita para mantener un animal exótico? Pues aunque sea pequeñito, grande o pequeño, pues está lo mismo que un perro o un gato. Y tiene que tener controles, la comida es la misma, y todo para qué puesto. ¡Ay, que me ha hecho caca! Sí, la te ha hecho caca. Se ha puesto nervioso. Que me has hecho caca encima, ¿eh? Ante todo, cuando vais a coger un animal de compañía, nuevos animales de compañía, o cualquier perro y gato, siempre asesinaros muy bien, para que puedan tener una vida plena y saludable, claramente. Y saber que no es un capricho. Ninguno es un capricho. Ya sabes, Nerea, que dicen que si un ave te hace caca encima, eso da muchísima suerte, y ya si esto lo multiplicas, si coges un escarabajo del desierto entre tus manos, que encima da buena suerte, o sea, ya vas a ser la tía más afortunada del planeta. Ani, es que me lo estás vendiendo, que madre mía, va a tocar la lotería o algo. Yo creo que esto no convalida, al cogerlo así, ya está. No. Ya lo he cogido, entro en la caja. No, no, no. Bueno, no sé si me voy a atrever, ¿eh? Vamos a hacer la prueba, venga, anímate. No, bueno, vete contando, ¿esto es un escarabajo de estos cuánto cuesta, por ejemplo? Bueno, estos escarabajos valen entre 10 y 30 euritos. ¿Y de verdad la gente los compra? Sí, siempre hay alguna gente que es muy de insectos y suelen comprar escarabajos, o arañas, tarántulas, escorpiones. Es que de verdad que no logro entender por qué vas a tener un escarabajo en casa. Bueno, hay gente para todos los gustos. Venga. Hay gente para todos los perritos y otro que le gusta esto. Pero no me va a andar por todo el cuerpo. Nerea. ¿Por todo el cuerpo no? Pero por la mano sí. Nerea. Este no te va a hacer cacas ni pis. Piensa una cosa, Nerea. Podría haber sido muchísimo peor. Una tarántula, por ejemplo. Ay, mira. De verdad. Que me fue muy nerviosa. A lo suerte que justo nos han terminado. A ver. Vaya por Dios. Yo así pongo. Así, con la mano plana. Ahí está el escarabajo. Ay. Ay. Que me están dando, Ani, que me están dando. Sí. La vuelta para que... Ay, En el círculo. No. Bueno, bueno. Bueno, ya, no, ya me lo puedo, ahora te pica, eh. Ani, yo ya me voy de puente, por favor, necesito un día para recuperarme. Llamen a psicólogos. por favor. Nerea, lo seguís. Bravo, bravo. Reco seguido. No, 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 iba trepando, iba trepando, La próxima semana, Chente, ¿crees que tendréis tarántulas? Bueno, sí, es posible que sí, eh, la próxima semana recibimos tarántulas y escorpiones. Pues yo creo que... Pues yo no vengo la próxima semana, a mí la próxima semana me mandáis a un balneario, eh, por favor. Pues yo ahí lo dejo, la próxima semana lo mismo... Animalillos más así diferentes. Lo mismo tenemos que volver, Nerea, fíjate lo que te digo. Lo has hecho tan bien que yo creo que... Otro. Sí, yo sé, es que te va a dar... Yo lo veo, Es que la ropa te va a dar suerte. Y también te ha hecho pis una rana. No, por favor, no, no, ya está. Yo por hoy, ya. Nerea, es que ricasco, es que ricasco. que la rana también mamea, Vane, yo ya tengo suficiente. Tienes que ir poniéndote al día, porque este tipo de mascotas son las que se llevan ahora, son las que están de moda.